Primer día de este, el doceavo mes, doceavo y último mes de este año difícil, complicado y preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, llámesele, por supuesto, usted lo sabe y usted lo vive, en temas de salud. No se diga lo que nunca, triste y lamentablemente puede faltar, los temas de corrupción y de la mano la inseguridad. Triste y lamentablemente este año ha sido uno de los años más difíciles y complicados en la historia, híjole, pues no nada más de nuestro país, no nada más de México, sino del mundo. Lamentablemente por este tema que usted, usted conoce, usted lo vive, este tema sanitario. Pero bueno, afortunadamente y bueno, gracias a los esfuerzos, gracias a que usted tiene la iniciativa, porque usted no se queda de brazos cruzados, pues ha luchado para tratar de sobrevivir, han luchado para tratar de salir adelante, por supuesto, por su cuenta, porque lamentablemente las estrategias que no existen de gobiernos, tanto municipales, estatales o federales, no se ven por ningún lado para tratar de ayudar, de mejorar, de combatir lo que se vive día a día. Pero en fin, así, así las cosas. Usted sufre las consecuencias, usted vive lo que realmente, pues desgraciadamente, pues hasta la fecha, vemos que los gobiernos, repito, a pesar de que hay los recursos, a pesar de que hay programas y demás, y que además en los discursos constantemente lo escuchamos, que además los gobiernos hacen compromisos, pero todo queda en el discurso, todo queda de verdad en el simple discurso, en el simple compromiso, lamentablemente, pero es una realidad. Como los compromisos que hacen los gobiernos en temas para combatir la corrupción, para acabar con la inseguridad, para abatir, por supuesto, como luego se dice, el desempleo, que lo único que vemos es el que constantemente le pegan, desaparecen, fuentes de empleo a nivel nacional, local y demás. Que los propios gobiernos, incluso, que son los principales, los principales, valga, enemigos, aunque vuelvo y repito, en los discursos y los compromisos dicen otra cosa, pero son los principales enemigos de acabar con las fuentes de empleo, y lo digo de verdad. Los gobiernos, luego son proveedores de diferentes empresas, ¿y sabe qué? A estos proveedores les deben, no un mes, no un año, luego les deben años, años, y no les importa, como les comento, que desaparezca esta fuente de empleo, de donde viven familias, decenas de familias, es triste y lamentable, pero es una realidad, como también por el lado de la inseguridad, la corrupción. Hay estados, municipios, estados que ocupan los primeros lugares a nivel nacional, y que es precisamente allí, donde se ve, donde se nota más el tema, estos temas de inseguridad. Michoacán es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción, y asimismo, ocupa los primeros lugares en temas de inseguridad. Luego vemos, sabemos, escuchamos denuncias de los propios habitantes, de los diferentes ciudadanos, habitantes de las diferentes comunidades, de los diferentes rincones de la geografía michoacana, que denuncian que las autoridades policíacas son aliados, aliados de los grupos criminales, grupos criminales que operan y que constantemente dan muestras de músculo en los diferentes rincones del estado de Michoacán. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Una realidad que se vive día a día, y que hemos visto cómo estos grupos criminales incluso utilizan a los diferentes habitantes para retener, no permitir el paso luego de las fuerzas armadas, y que de manera constante humillan a estas. Lo hemos visto, que el ejército ha sido víctima en repetidas ocasiones de humillaciones de estos grupos criminales, y lo acabamos de ver recientemente en la región de Tierra Caliente, donde hombres armados, hombres armados de palos y piedras y demás, dañan, agreden al personal castrense. Y es triste y lamentable que ni siquiera apoyo, ni siquiera refuerzos lleguen para sacar al personal castrense, y por supuesto, cumplir con las tareas que les son encomendadas a los militares. Pero en fin, así las cosas. No es la primera vez que incluso los grupos criminales, luego de que les aseguran armas, de que les detienen objetivos criminales, estos los rescatan. Estos obligan al personal militar a que se las regrese, tanto criminales como armas, e incluso estos vehículos blindados de manera artesanal, conocidos como monstruos. Así la realidad, así las cosas, las extorsiones, por supuesto, a todo lo que dan en la región de Tierra Caliente. Los criminales, quitándole el patrimonio o lo poco que realmente gana o lleva, consigue el trabajador, el agricultor, para llevar el pan de cada día a su hogar. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Cómo operan. Y que esto, y de esto, el gobierno no ve, el gobierno no escucha. El gobierno lo calla todo. Usted recordará que al inicio de, sí, de la administración de Silvano Orioles Conejo, uno de los compromisos que hizo, fue uno de los principales compromisos que hizo con los michoacanos, fue el comprometerse con las mujeres para acabar con la inseguridad, la desigualdad y en todos los sentidos. Pero además también, se comprometió a bajar los índices de feminicidios y, por supuesto, el acabar con la inseguridad. ¿Y sabe qué? Hace, pues, unos meses, cuando cumplió prácticamente cinco años desde al frente de esta administración Silvano Orioles Conejo, parte de lo que a él le preocupaba al inicio de la administración eran los asesinatos que se habían registrado en los últimos nueve años. Y habló, por supuesto, de esta cifra. Pues esa cifra, en su quinto año, en su quinto año de gobierno, ya había sido rebasada. Fíjese, en cinco años, lo que se registró en nueve años de asesinatos de mujeres, feminicidios o demás, en cinco años se vio. Y le faltaba todavía un año, le faltan todavía meses para que concluya. Y esto es preocupante. No se diga en homicidios en lo general. No se diga, por supuesto, en delitos, en lo general, del pueblo común, incluso de diferentes, por supuesto. Porque luego dice, o trata de evadir, diciendo que a él no le corresponde, que al gobierno de Michoacán no le corresponde pues combatir algunos delitos. Pero, en fin, así las cosas. Y si vemos que, pues como va a seguir y quiere seguir, por supuesto, en el juego político, quiere blindarse por todo lo que hay por allí, pues lo vemos posicionándose, buscando lo que él, desde tiempos, como lo hemos dicho, buscaba para este próximo proceso electoral, una alianza entre los diferentes partidos políticos, de lo cual hablaremos en unos minutos, entre otros, entre otros temas, con el invitado de hoy. Precisamente, y me refiero a Oscar Escobar, diputado local de la 74 legislatura y dirigente actualmente a nivel estatal del Partido Acción Nacional. No le cambie, no le cambie. Enseguida estamos con usted. Por favor,